¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Primera Clase. Y el aplauso para los siguientes sorpresos. ¡Aquí de mis amores ya no me hagas padecer! Y tú ves que me estoy muriendo por culpa del crimen. Y te crees que sí, 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 y te crees ¡Fuerte, fuerte las banditas! ¡Y como dice este bonito detalle de parte de tus mente, que te la ganas, no se quede así! A vivir de intuición, a vivir de intuición, a vivir de intuición, a vivir de intuición. Que los cumplas felices, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 100.000. ¡Como dice mi bonito! Hoy es un día bonito, te lo tengo a celebrar, con todos tus amigos te venimos a cantar. Que se prenda la fiesta, yo te quiero de feliz, y que Dios te bendiga, y que seas muy feliz. ¡Y que Dios te bendiga, y que seas muy feliz! Y vamos a cantar, y vamos a reír, porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga, y que seas feliz. Y vamos a cantar, y vamos a reír, porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga, y que seas feliz. Y las malditas nos escuché. ¡Ay, ay, ay! Y vamos a traer una canción que te guste, vamos a traer con emoción de cumpleaños. Vamos a decir al grado, que la felicitamos, y que siga apoyando a muchos más, que la firme de intuición. Que de mi partena de la vida le va a enterar Y que nos cumpla feliz y feliz Deseamos todo ser esta reina en dos Y que nos cumpla feliz y deseamos todo ser esta reina en dos Dos amistades y llegamos aquí A compartir esta gran petición, petición de mamá Petición de papá, petición de mamá, petición de papá Mil felicidades y bendez, que cumplas muchas más Que la brinquente pide y que te pide bastante Porque yo de mi parte también te pideré Mil felicitaciones, que cumplas muchos, pero muchos más El aplauso bien bonito y merecido para la reina Que se escuche, familia, ese aplauso Mil felicidades para ti, Dios te bendiga hoy y siempre Bueno, vamos a darle inicio a este bonito repertorio que ha preparado Especialmente para ti, tu familia, tus amigos Iniciamos con esto que dice con mucho amor Levanta toda la santidad para seguirnos con el corazón Atenas fue medio día y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Yo no se está amaneciendo para que se escuche, no se está amaneciendo Yo no se está amaneciendo para que se acude a la vida y no se está amaneciendo Eso que hoy tanto vivimos Ante lo bonito Pésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso digno Y ese aplauso bien fuerte Y ese grito Pésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino El aplauso bien fuerte que se escuche Familia, linda Seguimos Vamos a ver algo bien especial Para todas las familias Eso que dice De prisa como el viento van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus hermanos Dejen las distancias Con los años juveniles Nos vuelven los amigos En el colegio En la noche Define Sus superfiles Y empieza el corazón De pronto A confirmar Un cuaderno Y luego Pazas en los dos En busca de un mismo ideal Formamos un edad de amor Para el mundo que se llama Otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe La esperanza Dos puntos a la unión Y a Dios bendito Alegra en el hogar Con su presencia Quien se quiere más Sino a los hijos Son la prologación De la existencia De los santos Sus puestos Y despelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando Firescan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esta felicidad Tan agarrada Más luego Cuando ellos se van A ninguno Sin decir adiós El frío De la felicidad Con el mal Su corazón Es por eso Amor mío Que vive en el tío Como le pido a Dios Que se le guardame Que estés conmigo Ven por un aplauso Eso sí Mi hija y locas de rabias Hoy te vengo a saludar Y al reclamar En ese abrazo Que sigue dando regazo Cuando salga a buscar Yo tenía Tantas rabias Aunque a veces De despidad Como cuando Yo era niña Te lo digo con cariño Que no sabes papá Que a Dios Te me parece En la aurora de mañana Solo miraré tu figura Recostada en la ventana Tus ojos Que se vio Con la escala En mi montaña Por eso viejo querido Que Dios bendiga Tus ganas Te lo digo con cariño Es así Eso sí No quiero Dios Que me pareces En la aurora de mi mañana Para miraré tu figura Recostada en la ventana Tus canciones Me han distribuido Con la escala En mi montaña Por eso Padre querido Que Dios bendiga Tus ganas Bueno, ¿dónde está el caballero Que me le invita a bailar? ¿Dónde está el primero? El primero que me le invita a bailar ¿Qué pasó? Vámonos Y las palmitas, familia ¿No se escuchan? Arriba Son el de todos los muchachos Pónganle la maestra a Dios Y para cantarle a mi madre Yo no necesito Que sea la transformación ¿A qué sé? Despierta, madre Que trae tu ser Para ir al sentido De emoción en mi corazón Viejita linda Por favor, abra la puerta Para que escuche Lo que dice en mi canción Y saque las feras Que la baila ¿Y las pala? Dejo a decirle Que soy reina conseguida Y que su cariño Mi alimento me da Que su consejo Es que soy de esta vida Padrecita, querida Debes Quieres mi ser Y, 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 y Quiero llegar De besos y de flores Amor De tus amores Y de mis alegrías Necesito Que llegue el mensaje Yo quiero demostrarle Jole, jole, jole Mi amor Todos los días Odiseo El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere bailar Fuerte las manos Quiere bailar Pero no hay bebas Quiere bailar Pero no lo deja El marechiloco quiere tomar El marechiloco quiere tomar Quiere tomar Pero no hay niña Quiere tomar Pero no hay guarito Esa vueltica Dele, dele, dele Agueltica Tú vendrás un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Que quieres ir bajo alto Y así estoy cerrando Que me he vuelto Un poco loco Y ahora sí Vamos a parar el bailecito Un momentito Paramos el bailecito Y la familia nos va a acompañar Con esas palmas Paramos el bailecito Un momentito Porque nos vamos Con el zapateo De su mariachi juvenil Primera clase Pero fuerte las palmas Nos escuchan Cha, 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 cha Todo el mundo Que parezca a mí esta familia Cha, 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 cha Y así estoy cerrando Que me he vuelto Un poco loco El aplauso de monito Para la reina que se escuche Sí Sí, señor El aplauso para la sandrita Bien bonito Familia Con mucho amor Hasta ese momento Nuestro show Pero antes Le tenemos un detallito Para que se acuerde siempre De este momento Y también Y también Claro que sí No nos podemos ir Sin antes la neapita Si tienes algo en especial Que quieras escucharnos Habían dicho por ahí Usted no me olvida Si quieres esa Si quieres otra Esa Para nosotros Vámonos muchachos Sé que anda con otro Que lo abraza fuertemente Me pregunto cuando piensa Sacarme de su mente ¿De dónde vas? Y de su corazón Pues me da la impresión Como dice Que usted no me olvida Porque en una copa Se revuelve vida Casi la llamada De manera clandestina Si por apariencia Le toco a un baritón Que usted no me olvida Tengo de testigos Mis amigos Con sus amigas Algo delicado Y peligroso No me olvida Pero yo le confío Que usted ya la miré Arde en su mirada Y no más pensó Que yo la rechazaba Pero tan segura Pero tan segura Se burló Y me pisoteara Que hoy me supera Que ha pasado Por su año Que usted no me olvida Porque en una copa Que usted no me olvida Que usted no me olvida Que usted no me olvida Porque en una copa Se revuelve vida Me hacía una llamada De manera clandestina Si por apariencia Si por apariencia Le toco a un baritón Que usted no me olvida Que usted no me olvida Como dice Que usted no me olvida Porque en una copa Porque en una copa Se revuelve la vida Me hacía una llamada De manera clandestina Pero le confío Que usted ya la miré Como dice Que usted no me olvida Que usted no me olvida Bien merecido Que se escuche para la reina Mil y mil gracias Por la invitación No olviden seguirnos en nuestra red social O Mariachi Juvenil Primera clase Que se cae la fiesta Y hasta la próxima oportunidad Muchas, pero muchas gracias Una fotito por favor Con el marido ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? Yo sé bien Yo sé bien Que estoy afuera En el día que yo me muerda Sé que tendrás que llorar Como dice Llorar, llorar Llorar, llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así que me vas a quedar Con dinero y sin dinero Pero siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Como dice Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Como dice Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo una vida Que no hay que olvidar Pero hay que sacrificar Con dinero y sin dinero Y hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y no tengo trono Ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Un aplauso bien bonito Bien, gracias Ahora sí que sigan la rumba DJ Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvide seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En YouTube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar